Bien, continuando con nuestro tour de verano 2015, Televisión San Marcos, gracias a la Corporación Municipal de San Marcos, Ocotepec, que estamos llevándole a usted este tour de verano, nos encontramos en Balneario La Casita, en Centio Ocotepec, que me encuentro con el propietario, Don Chepe Arita, y también con el DJ, ¿verdad?, de este balneario, el que le pone el ambiente, ¿verdad?, este balneario, y vamos a llevarle a usted siempre la continuación de este reportaje acerca de este tour de verano, más que todo, ¿qué le ofrece Balneario La Casita, en Centio Ocotepec, Don Chepe Arita, buen día para TV San Marcos? Buenos días, aquí, pues, queriendo darle ambiente a Sensenti, pues tenemos este proyectito y queremos ver si por medio del canal, pues nos levanta un poco el ánimo esto, hemos tenido problemas todas las mañanas, pero ya las superamos, y creo que ya vamos a arrancar de nuevo. Así es, sabemos que Balneario La Casita, en el municipio de Sensenti, Ocotepec, que siempre he visitado, ¿verdad?, por personas, hemos tenido la oportunidad de estar aquí, ¿verdad?, siempre, y ofreciéndole siempre buen ambiente a toda la población. Así es, nosotros tratamos de hacerlo mejor, tenemos buena música, pues, los alimentos son de primera, y no digamos, las piscinas, pues, tenemos un buen mantenimiento, así que el público que nos ve y nos escucha, no tengan ningún temor, este proyecto es con todas las medidas técnicas, en el proceso del proceso del agua, no tener ningún temor del uso de las aguas, las aguas son limpias, sanas, y buenas para este verano. Así es, pues, amigos televidentes, es una buena opción, más que todo, Don Chepito, si nos podría compartir con cuántas piscinas cuenta Balneario La Casita, en lo que es la alimentación, también, que le ofrece, y también animación. Sí, en nuestro menú siempre tenemos una especialidad en pollo, pollo americano, le llaman a este tipo de pollo, tenemos pescado también, juntamos con chuletas, bueno, y mañana hay un plato especial de camarones, todo, toda la cuestión de mar y tierra, creemos que vamos a estar bien, hoy, por lo pronto, pues, tenemos los alimentos de siempre, chuletas, pescado, pollo, chicharrones, y otras cosas más, y nuestro equipo, pues, es de primera, las cocineras que tenemos son excelentes, las que siempre han estado y nos han dado un buen servicio. Así es, pues, la invitación a toda la población para venir a disfrutar, estamos en un tiempo de vacaciones, de verano, ¿verdad?, y lo que es la Semana Mayor, Semana Santa, es invitación a toda la población, sabemos que es un ambiente totalmente tranquilo, aquí no hay, más que todo, buena seguridad también. La seguridad, aquí es un lugar tranquilo, aquí nunca ha habido un problema, una cuestión de bochinche, nada de eso, tenemos un buen servicio en cuanto a eso, nosotros mismos somos los vigilantes, contamos con un equipo de sonido de buena calidad y tenemos uno de los mejores DJs, McDonald's, que es el que siempre nos ha representado acá. En cuanto al ambiente, pues, el clima no está tan bonito, pero esperamos que el resto de la tarde y mañana, y el resto de la semana, pues, nos acompañen acá, y aquí estaremos. Así es, muchas gracias, don Yepito, también nos encontramos con el DJ, ¿verdad?, de este centro turístico, centro balneario en Sencente y Cotepeque, un orgullo de estar siempre llevando esa animación a todo lo que es la población McDonald's. Sí, para todos, pues, que lo ven en este maravilloso canal, nosotros, yo me siento orgulloso porque, dandole gracias a Dios una vez más, nosotros estamos compartiendo aquí, dando lo mejor de nosotros con un equipo de sonido excelente, que tenemos aquí un ambiente excelente, las piscinas, pues, se prestan para hacer estos eventos, ¿verdad?, y contentos porque nosotros siempre aquí hemos dado lo mejor, y tratar de que Barbario y Restaurante La Casita sea uno de los mejores de Sencente y de la zona. Contamos con un equipo de sonido muy bien, yo me siento contento, ya varios años que trabajamos con esto, y es un proyecto bien grande, y yo me siento contento y orgulloso de, y hoy, pues, esta Semana Santa ha sido muy, muy, muy calmada, pero yo sé que en los días que restan, pues, creo que va a ser mejor, y también, pues, siempre contamos con el equipo de sonido excelente, con luces para cualquier evento, cualquier evento, ya sea, puede ser un cumpleaños, puede ser una boda, o cualquier tipo de evento social o cultural, estamos, y siempre cuenta con mi persona, ¿verdad?, siempre dándolo mejor, y creo que sé hacer lo que he podido hacer, lo sé hacer, y hay bastante gente que sabe que yo hago mi trabajo bien, aquí, pues, yo le agradezco al propietario a que me da la oportunidad de trabajar con él, que es lo más importante, y la invitación para todas las personas de los alrededores, que yo sé que este medio es muy visto en toda la zona, y que se vengan para acá, que aquí estamos para servirles y que les vamos, el calorcito de aquí es bien bueno, buena comida, el servicio es muy excelente, yo creo que es de, quedan muy cortas las palabras, bueno, que me gustaría que la gente venga y que se dé cuenta de por sí mismo que qué ofrece llevar el restaurante La Casita, y no solo ahorita en Semana Santa, no que en todas, en todas ocasiones, si quieren celebrar un evento, pues, estamos para servirles, con buena calidad, como ustedes gusten, con todo, tenemos contado con esta compista de baile, las tres piscinas que tiene, que cuenta para niños, para, y para adultos, entonces, pienso que es un buen lugar y la invitación para todas las personas que lo ven por este medio, y que se vengan por esta Semana Santa, y no solo esta Semana Santa, que se vengan en los días que puedan, y nosotros vamos a estar siempre para servirles. Así es, amigos televidentes, como usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, cuántos lugares para visitar en esta temporada de verano y Semana Santa, ofreciéndole en Balneario La Casita de su propietario, don Chepe Arita, ¿verdad?, en Sencente Ocotepeque, una buena oportunidad para venirse a disfrutar, ya que hay buenos precios, excelente, más que todo, atención, buena alimentación, porque también se cuenta, ¿verdad?, con un menú muy especial para poder desgustar y disfrutar en esta temporada de verano, y piscinas más que todo ricas, ¿verdad?, para bañar en esta temporada, tanto para adultos como para niños también, y buena animación con el DJ Maltona, así es de que, amigos televidentes, nosotros le invitamos a poder disfrutar de esta opción, de lo que es Balneario La Casita, en el municipio de Sencente Ocotepeque, y así usted pueda apreciar y disfrutar un momento muy agradable en compañía de amigos y amistades. Con esto retornamos a Estudios de Televisión San Marcos.